¡Hola! Hoy Locuras de Amor se encuentra en el Puente de los Suspiros del romántico distrito de Barranco. Se encuentra la Corazona, muy bien acompañada, porque aquí estoy con el piropero, con el besucón, con el baby love, cupido y además la romántica. Esta es una locura de amor muy especial, amigos, porque hoy vamos a sorprender a Zully Sanz. Ella está feliz porque ha llegado Evan desde Canadá. Lo que no sabe es que su novio Evan, desde Canadá, ha venido a quedarse con ella en Lima. ¡Sí! Así que es una linda sorpresa. Acompáñennos en esta locura de amor. ...todo Barranco, porque esta es una locura de amor. Esta es una locura de amor muy especial. ¡Uh! Porque hoy he venido especialmente aquí en este mando distrito de Barranco para coronarte. Porque hoy tú eres una reina, así que te corono. Es tu reina, ¿verdad? Gracias. Es así, fácil. Tengo que darte un mensaje. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que darte un mensaje muy especial, Zully. Ahora sí que me sorprendieron. Porque tú te lo mereces. Porque Evan me comentó que tiene que darte una noticia muy especial. Y tú sabes que el corazón de locura de amor solo llega para dar buenas noticias. Y además de este corazón, ¿qué es el corazón de Eva? ¿Por qué este corazón ha traspasado la frontera? Las rellamos como colores, las gentleman o conmigo. Una castiga vanta de amor. ¿Por qué van a tomar un немного severo? Yo sé que cuando estás evolucionado, porque el bolito está aquí en unos días. Se va a llevar más... Siでも que la vida va a hacer más. ¡Sí, ha hecho ś看到 la frontera! Hay mucha luz importante para él, así que creo que que le pongo un cuello en realidad muy grande. Pasé hacia mi hijo con unarail no dall Mahono, Te la cuento, luego de presentarte a Micho Chimón, aquí está el piropero, el baby love, el sanguido, está la romántica y también el besucón, porque quiere mencionarte algo que emocionarte más con esta locura de amor. Esa es una locura de amor muy especial, es una locura de amor muy especial, es una locura de amor muy especial, pero la verdad es que la razón es que la razón es que Eva ha decidido quedarse contigo y dejar todo en su país por ti, porque tú vales la pena y además porque tú le cambiaste el amor, porque te ama con todo su corazón, tan grande como el que yo tengo de la vida. Yo me he contestado, yo me he contestado, yo me he contestado, yo me he contestado. ¡You guys surprised, we didn't expect this, but this is very nice, I sent her when we read that, To Me, Cambiaste La Mina. Te has cuestionado la razón Y por lo que sé nunca me lo has preguntado Aquí te loco Por ahora, sí La verdad es una locura de amor Sí, claro que sí, es una locura de amor Él ha hecho una locura de amor Que creo que fue un poco por su amor Y a mí le hartó por simplemente amar Por fin ¡No, no, no! Crazy, crazy for you Yeah, no, no, just I left everything behind I mean, my family and friends es muy difícil, pero sinceramente, siento que no es 100% importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.